para Aníbal. Mientras tanto, economistas no descartan que se requiera adquirir deuda para cubrir el pago de pensiones y para amortización de compromisos financieros por parte del Estado. Conozcamos más. Presentar un presupuesto financiado tal y como lo anunció el presidente de la República, Nayib Bukele, es posible. De acuerdo con el economista Carlos Acevedo, sostiene que en los últimos 27 años los ingresos del fisco han logrado cubrir el gasto corriente sin necesidad de deuda y agregó que la recaudación ha aumentado, en el cual influyó el IVA en un 14% y la renta en un 10%. Ahora, lo otro que dijo es que también se podía cubrir el pago de intereses sin necesidad de deuda. Eso también es posible. El pago de intereses el año pasado fue como 1.300 millones. Entonces, ciertamente los ingresos que generamos lograrían cubrir los ingresos propios ese gasto. Mejorar la finanzas pública asegura le permitirá al gobierno tener un mayor margen para atender las políticas públicas como la reactivación del agro. Un deudor, cuando paga su deuda obviamente le queda mayor disponibilidad para otras cosas. En El Salvador, el servicio de la deuda, entre pago de intereses y amortización, por ejemplo, el año pasado anduvo en 2.400 millones de dólares. Desde luego, la medida que eso va bajando, el riesgo país disminuye, tenemos acceso a financiamiento más barato y eso beneficia a las actividades económicas. Acevedo también se refirió al pago de pensiones y a la amortización de deuda, para lo cual se requieren 1.700 millones de dólares. Algo que a su criterio significa un déficit que podría cubrirse con más deuda. Digamos, la deuda de pensiones que no está contemplada dentro de lo que él dijo, ahí necesitamos como unos 600 o 600 millones. Pero eso se saca de los mismos fondos de pensiones, de ahí se toma prestado. Y luego, para renovación, para amortización de deuda, ahí necesitamos como otros mil millones. Algunas de las opciones que podrían aplicar es una disminución de plazas en el sector público, en el cual se destinan más de 5.200 millones de dólares anuales. El sector público tiene más o menos 180 mil, 185 mil empleados. Por ahí anda más o menos el número total de empleados. Si se quisiera recortar, solo, eso es un escenario hipotético, un ejercicio imaginario, digamos, con un 15% de eso que se recortara, se podría cerrar la brecha del déficit fiscal de 800 millones de dólares, más o menos. El 30 de septiembre se espera que el Ejecutivo presente a la Asamblea Legislativa el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2025. Este es un informe de Marcela Rivera.